El Vaticano ha destinado 41 millones de dólares para financiar el desarrollo de pequeñas comunidades rurales e indígenas de América Latina, gracias a la Fundación Pontificia Popolorum Progreso, que cumple 25 años. El trabajo de la Fundación es muy sencillo, se reciben proyectos para financiar, pedimos la plata a nuestros benefactores, sobre todo el mayor de ellos es la Comunidad Episcopal Italiana desde el inicio, y nosotros pasamos los proyectos a la Comunidad Episcopal Italiana que los financia. La construcción de un pozo de agua o el apoyo a una cooperativa agrícola son algunos de los 4.300 proyectos patrocinados. Cuando las comunidades cristianas, a través de la ayuda de los misioneros, de las personas que trabajan con ellos, pues inician actividades económicas, esto es lo más interesante, porque esto es lo que tiene un futuro. Los países con más proyectos financiados son Colombia con 690 por 7 millones de dólares, Brasil con 536 con 5.2 millones, Perú con 512 proyectos y 5 millones, Ecuador con 409 proyectos, Bolivia con 333 y Haití con 198. Los proyectos mexicanos suman 206 por un monto de 2 millones de dólares, una ayuda concreta que el Vaticano despoja de cualquier tinte ideológico. El paternalismo lo lleva a la persona que se siente superior, entonces uno es paternalista porque quiere imponer su forma de ver las cosas. El paternalismo, un proyecto no es paternalista, un proyecto es un proyecto. No es fácil hacer publicidad de estas cosas. El cristiano siempre se encuentra, tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, por una parte y por otra hay que también decir lo que se hace. Esto, el equilibrio, no siempre es fácil. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.